Bitcoin ha superado los 57.000 dólares y estamos viendo subidas en general en todo el mercado. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿es el momento de rotar hacia altcoins? ¿Es el momento de que suban las altcoins o se mantiene el capital en monedas estables y en Bitcoin? Mi nombre es Adrián Sánchez, soy Adrián Momentum aquí en YouTube y vamos a comentar cómo está la situación en el mercado cripto, empezando por Bitcoin. Vemos una subida espectacular en las últimas horas, principalmente impulsada por la narrativa del halving y por ETFs de spot. ¿Por qué es tan relevante la narrativa de los ETF spot? Porque es lo que obliga a los creadores de mercado o a los emisores de esos ETF a tener Bitcoin en vez de incluso ponerse en corto o vender para comprar más barato como sucede con otros productos. Aquí estamos hablando de comprar Bitcoin y tenerlo en sus propias bodegas, en sus propias bóvedas y en este caso en sus wallets y tiene que ser spot, es decir, tiene que ser un Bitcoin que sí se tiene que comprar y sí se tiene que custodiar en vez de otros activos como es el propio ETF. El ETF es un activo que se comercia en los mercados financieros y que no necesariamente tiene clave privada, clave pública, etc. Aquí sí, aquí sí están obligados a emitir ETFs que estén respaldados por Bitcoin en wallets privadas. Bueno, vemos que se rompe esa posible divergencia que estábamos comentando en los últimos días y seguimos viendo esa subida por encima de la resistencia. Se ha conseguido superar el nivel de los 48.000 y va camino del máximo histórico de los 69.000 dólares. Súper importante el nivel del máximo histórico junto con toda esta resistencia que va a encontrar de los máximos anteriores. Concretamente es la tercera vez que se intenta romper incluso la franja de los 48.000. Si nos vamos un poquito más hacia abajo, incluso vemos que cada vez que se intenta superar los 48.000 sobrevive poco tiempo, sin embargo en los 48.000 ya hemos visto algún soporte y ahora la zona clave vuelve a ser los 60.000 hasta 69.000 que fue el máximo anterior y cuando se supere ese nivel probablemente veamos esa gran subida que tanto se está esperando. Desde mi punto de vista sí habría que esperar o habría que buscar un retroceso antes del halving que lo tenemos a unos meses, un par de meses de distancia y por lo tanto un retroceso para seguir subiendo sería algo muy factible. Vamos a echar un vistazo a Dogecoin que está subiendo también con mucha fuerza y que desde mi punto de vista todavía le falta mucho recorrido y también es importante recordar los pampamentales. Primero se desarrolla un branding, se desarrolla una comunidad y después se acaba desarrollando esa utilidad y si estamos viendo utilidad por ejemplo en pagos en plataformas, etc. Estoy recomendando comprar Dogecoin, no es una recomendación ni de compra ni de venta ni de seguir ningún tipo de consejo, simplemente es mi opinión y es mi análisis en base a cómo puede llegar esa subida parabólica que hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, vimos esta subida en 2020-2021 y fueron subidas, como veis, totalmente verticales y de momento Dogecoin está muy tranquila a pesar de que estamos viendo movimientos alcistas en el mercado en general. También vemos a TEN subiendo con fuerza, doble dígito y tenemos un nuevo máximo. Desde mi punto de vista, TEN también una de las que debemos tener en el radar. Litecoin vuelve a resucitar después de prácticamente estar plana desde julio del año pasado y también vemos cómo Ethereum se mantiene por encima del nivel de 3.260 ya cerca de posibles resistencias que le van a costar. Entonces, también es importante mantener la cautela. Vemos a XRP en soporte. Se mantienen los mínimos crecientes a pesar de lo que sucedió ayer que, por cierto, todavía no tenemos ningún comunicado en cuanto a ese movimiento de los 400 millones de XRP que alertó al mercado y alertó a la comunidad. Y ahora vamos con las noticias. Vamos a echar un vistazo a las noticias. Cardano también está en una situación muy similar a la que hemos comentado de Dogecoin y de XRP. Podría tener su momento, aunque Cardano sí que tiene que superar la resistencia que vamos a comentar ahora. Aquí está. Tenemos una resistencia fuerte en 0.65, Entonces, hasta que no supere ese nivel habría que ser cautos ya que todavía nos queda ver que supere esa resistencia con energía. Y volvemos al análisis de precio. En este caso, vamos a analizar qué están comentando los demás. El dólar está en tendencia bajista. Lleva una tendencia bajista muy sólida desde finales del 2022. Y todo 2023 ha sido una tendencia bajista clara. En cuanto a si se puede dar la vuelta o no, tiene pinta de que podríamos ver al menos ese alivio dentro de la tendencia del dólar. Y por eso también hay que tener cuidado a la hora de no tomar beneficios o tomar beneficios. Bitcoin, como ya hemos comentado, con mucha, mucha fuerza, hasta que se muestre lo contrario y decir ya también cerca de resistencias. BNB subiendo con mucha fuerza también en nuevos máximos, pero tanto BNB como XRP como Solana siguen necesitando que Bitcoin llegue a sus resistencias y empieza a lateralizar. Todavía no hemos visto ni resistencias que nos permitan, es decir, el inversor de Bitcoin se va a tranquilizar, ni hemos visto, sobre todo, no hemos visto que lateralice para poder irse a las altcoins. Y la tensión está puesta en Bitcoin de aquí al halving, de aquí a dos meses también va a haber recogida de beneficios, probablemente, probablemente, esa es mi opinión, porque el halving como tal es una noticia en vez de un rumor. Entonces es comprar el rumor, vende la noticia y por lo tanto se podría esperar ese retroceso con el halving. Dogecoin, ya digo, incluso aquí está más claro que la resistencia se convierte en soporte y todo lo que he comentado es mi opinión, no es consejo de inversión. Los shorts en Bitcoin están siendo liquidados, totalmente liquidados, por eso también hay que tener cautela, ya que estamos viendo liquidaciones fuertes y esto suele ir de la mano de subidas muy verticales, junto con caídas todavía más sólidas y todavía más rápidas, porque básicamente se va a liquidar a estos shorts, a estos vendedores que esperan comprar más barato y por lo tanto están apostando a que el precio va a caer. Entonces, ojo con estas subidas, porque si hay tanta liquidación de cortos, si hay tanta liquidación de posiciones bajistas, nos están dando una alerta, nos están dando una señal de que podría haber retrocesos especialmente importantes. Si tenemos que hacer un análisis de hasta dónde podría retroceder el precio de Bitcoin, deciros que ese retroceso podría llegar hasta los 48.000 por poner un nivel atractivo de precios, pero también he de deciros que está tan vertical el precio que incluso retrocede un poco y sigue subiendo con mucho volumen, mucho volumen, por lo tanto, cuando estamos en situaciones así, lo único que nos queda es alertar de que estamos en zonas en las que hubo rechazos en 2022 y por lo tanto habría que ser cautos en cuanto a toda esta narrativa 2021 y 2022, sobre todo en 2021 y por lo tanto cuidado con estos niveles porque ya empiezan a ser peligrosos, a pesar del volumen. En cuanto se viera algún signo de debilidad habría que empezar a ponerse en guardia. Pero la tendencia sigue muy fuerte y la tendencia manda, la tendencia manda y por lo tanto seguimos viendo que Bitcoin está en una posición de mucha fuerza y vemos como los spot ETF siguen súper fuertes y solamente hay spot ETF de Bitcoin, así que ya sabemos hacia dónde está yendo el dinero. Si después vemos ETFs de XRP, de BNB, de Solana, de otros activos, también habrá movimiento hacia esos ETFs, pero de momento ya sabemos que el único ETF es de Bitcoin, ETF spot, porque si hay ETFs de futuros de Ethereum y también hay público para esos ETFs, sin embargo, el más atractivo es, sin ninguna duda, el spot ETF y de ese tipo solamente tenemos de Bitcoin. Suscribíos para más noticias, para más actualizaciones y hoy me he centrado más en Bitcoin y en otras altcoins. XRP sí se mantiene, se mantiene a pesar de los retrocesos que hemos visto en las últimas horas y también de no tener esa claridad en cuanto a por qué se desbloquearon los 400 millones de XRP. Además, se acerca la fecha del nuevo desbloqueo de marzo, así que aquí estaremos para comentar. Un abrazo y nos vemos en el próximo.